Hecho pa'lante Hecho pa'lante Hecho pa'lante Hecho pa'lante Hecho pa'lante Ahora me toque a mí, no me calles Ahora tómame Llévate, fíjate Ahora tómame A ver que encanta yo qué Ahora tómame Y me paré, me paré Ahora tómame O a la barga huelga Ahora tómame Suerte que me liberé Ahora tómame O te lloré ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.